Un romance recogido en Ormos de Sueva, directamente de mi padre. No tengo más que decir. Espero que os guste este romance de Luisita y Julián. Una tragedia. En un pueblo hay siete iglesias, habita una señorita, hija del perro moreno, que se llamaba Luisita. Un chico hablaba con ella, que Julián se llamaba. Los padres no eran gustosos, la niña se puso. Padre que marita soy, padre me voy a morir. Deje usted entrar a mi modo, que se despida de mí. Ya te he dicho, hija mía, y te lo vuelvo a decir, que aunque te mueras mañana, Julián no va a enterar de mí. Ya sé que estás en la cama, con las ansias de la muerte, y yo estoy en la ventana, con ganas de entrar a mí. Ya se murió la Luisita, la de los ojitos verdes, la que la furia entrobaba, tantas horitas de sueño. Ya se murió la Luisita, y ayer para enterar, y el crimina ante su padre, presidiendo en tu hogar. Adiós, mi hijita querida, que ya no te vuelvo a ver, que por culpa de tus padres, he perdido tu querer. Muchas gracias.